Y yo por ti lo que más quería Yo voy a creer que nunca lo harías Ella convenció yo por mis razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella se lo mató Mientras tú, yo te lo maté Y tú, tú no quisiste Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te contigo, ¿cómo dice? Esta es la isla Que se cree que por ella Puedo robarme todo lo que luchas tú Ella es la isla, ella Porque aún no es tan fea Cada día que vi, siento que ella Hoy quiero decir a ella Que sí, por sí, conmigo Tú no te mereces nada, no estoy dando testigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Así se te contiene que siempre serás un castigo Que todo lo que te hagas ya lo hiciste conmigo Ella se lo mató Mientras tú, yo te lo maté De con el no Esta es la isla Que se cree que por ella Puede robarme todo lo que luchas Ser la isla, ella Porque aún no es tan fea Cada día que te dice en tu piel Hoy quiero decirle a ella Que sí, por sí, conmigo Que no te mereces nada, no estoy dando Ella no guarda lo que más quería Yo voy a decirte que nunca lo haría Ella con un beso y yo con un beso Ella con un beso y yo con un beso Que si tú así, también lo serás